Hola, mi nombre es Roberto Miramontes y en este video vamos a hablar sobre la telangiectasia hemorrágica hereditaria. En primer lugar, vamos a definir qué es esta enfermedad. La telangiectasia hemorrágica hereditaria es una enfermedad minoritaria con herencia autosómica dominante. En pocas palabras, es una enfermedad genética que ocasiona un crecimiento vascular anómalo de forma sistémica, es decir, el crecimiento de arterias y venas va a ser disfuncional y estructuralmente anómalo en todo el cuerpo. Como su nombre lo dice, la primera o la principal manifestación clínica de esta enfermedad es la telangiectasia. Desde un punto de vista médico, esto se define como la sustitución del lecho capilar normal. El lecho capilar es la conexión entre la parte final de la arteria, que es la arteriola, y la parte inicial de la vena, que es la vénula. Esto es el capilar. Cuando se presenta esta enfermedad, lo que pasa aquí es que el capilar se debilita, lo que va a provocar que se rompa. Al romperse, la sangre que corre dentro de ellos va a fluir hacia el espacio intersticial y provocar estas manchas rojas características de la enfermedad que podemos ver aquí en las imágenes. Aparte de denominarse telangiectasia hemorragica hereditaria, a esta enfermedad también se le puede llamar como síndrome de Osler-Weber-Rentu. Este nombre proviene de las contribuciones de estos médicos a la diferenciación de esta enfermedad. En primer lugar, Rendu fue el que se encargó o el que diferenció esta enfermedad de la hemofilia. Posteriormente, Osler estableció que era una enfermedad hereditaria y descubrió su mecanismo patogénico, que lo vamos a ver más adelante. Y finalmente, Weber fue el primero en documentar una serie de casos de esta enfermedad. En cuanto a su epidemiología, esta es una enfermedad con una incidencia de 1 por cada 5.000 a 8.000 habitantes y se categoriza dentro de las enfermedades minoritarias. Una enfermedad minoritaria son un grupo de enfermedades o patologías graves poco frecuentes y cerca del 80% de esas enfermedades son de origen genético, aunque no todas. Como lo mencionamos, el origen de esta enfermedad es genético y se estima que existen más de 800 mutaciones en más de 5 genes responsables de esta patología. Sin embargo, las mutaciones principales se encuentran en el gen ENG que codifica para la endoglina y en el gen ACVRL1 que codifica para la activina. Estos genes son responsables de aproximadamente el 80% de los casos de telangiectasia hemorrágica hereditaria. Sin embargo, también puede haber participación de los genes SMAD4 y GDF2. El gen codifica para la endoglina, el gen ENG, se encuentra ubicado en el brazo largo del cromosoma 9 en la región 3, banda 4, subbanda 1, mientras que el gen ACVRL1 se encuentra ubicado en el brazo largo del cromosoma 12 en la región 1, banda 3, subbanda 1. Los tipos de mutación que podemos encontrar en estos genes son de corte y unión, inserciones, delesiones, duplicaciones, mutaciones sin sentido, regrupamientos y mutaciones reguladoras. En un paciente normal lo que deben hacer estos genes es codificar para su respectiva proteína, el gen ENG para la endoglina, el gen ACVRL1 para la activina y estas dos proteínas forman parte del factor de crecimiento transformante beta. Este factor de crecimiento transformante beta, todo este grupo de proteínas, participa en las vías de señalización vascular, lo que permite regular la angiogénesis. La angiogénesis es la creación de nuevos vasos sanguíneos, ya sean arterias o venas. Lo que va a hacer nuestro factor transformante beta es provocar que las células vayan específicamente para ser células de paredes vasculares, o también regular que no haya demasiadas células en estas paredes. La herencia de esta enfermedad es autosómica dominante. Cuando decimos autosómica nos referimos a que el daño, el daño genético, no se encuentra en los cromosomas sexuales. Por su parte, al decir dominante, nos referimos que una sola copia de esta mutación, es decir, con la del papá o con la de la mamá, es suficiente para que esta enfermedad se presente. La penetrancia es variable y la expresión es variable. Una mutación en los genes nos va a ocasionar un crecimiento vascular anómalo y excesivo. Ya vimos por qué. Porque normalmente estos genes se encargan de regular la angiogénesis y la proliferación celular. Cuando se encuentran dañados estos genes, pues pasa todo lo contrario. Cuando el daño se localiza en el gen ENG, se presenta la telangiectasia hemorrágica hereditaria tipo 1, que en su mayoría de veces afecta principalmente a los pulmones. Por su parte, cuando el daño se encuentra en el gen ACVRL1, se produce la telangiectasia hemorrágica tipo 2, donde el principal daño se encuentra en el hígado. El daño en los gozos sanguíneos va a ser diferente. Puede provocar adelgazamiento de las paredes, disminución de la elastofibrosis y disminución en la capa muscular lisa. Estos últimos dos daños que mencioné van a provocar un flujo irregular de la sangre. En conjunto, todos estos daños pueden provocar una dilatación de la luz capilar. Como podemos ver en la microfotografía, este capilar dilatado con el debilitamiento de su pared y además malformaciones arteriovenosas. Estas alteraciones arteriovenosas se pueden presentar tanto a nivel microvascular como a nivel macrovascular. Antes de seguir, recordemos que esta es una enfermedad germinal, por lo tanto puede afectar cualquier órgano. En cuanto al nivel microvascular, lo más común es que se presenten las telangiectasias, que ya vimos que eran. A nivel macrovascular vamos a encontrar malformaciones vasculares y pseudoaneurismas, que vamos a hablar de todos estos más adelante. En cuanto a sus manifestaciones clínicas, es común que se vayan presentando por edades. A partir de los 10 años, lo que principalmente se presenta es la epistaxis en el 92.2% de los casos. Esta, en esta enfermedad, se debe al rompimiento de las telangiectasias en la mucosa nasal. Cuando estas hemorragias son muy graves, se puede presentar una anemia en el 51.8% de los casos. Después de las epistaxis, encontramos a las telangiectasias cutáneo-mucosas. Esto es en el 89.4% de los casos, y tienen sitios principales de aparición. Estos sitios son la lengua, los labios y los dedos. Además de estos lugares, también se puede presentar en la mucosa oral y en la conjuntiva. En estas imágenes podemos ver las telangiectasias en diferentes zonas. Esto que vemos aquí son telangiectasias en la lengua. Aquí tenemos la de los labios y aquí en los dedos. Siguiendo con las manifestaciones clínicas, encontramos aquellas que afectan al hígado. Estas aparecen en el 41.84% de los casos y es más frecuente en personas que tienen alteraciones en el gen ACVLR1. Sin embargo, solo se presentan como sintomáticas aproximadamente en el 15% de los casos donde existen y es muy común que aparezcan después de los 30 años. Estas afecciones se deben a malformaciones arteriovenosas hepáticas y las vamos a categorizar en tres. Vamos a hablar primero de las malformaciones entre la arteria hepática y las venas suprahepáticas. Esta malformación nos puede provocar una insuficiencia cardíaca, en su mayoría de veces congestiva y se presenta en más del 50% de los casos. Además de esto puede existir una isquemia biliar que se presenta en el 19% de los casos que puede evolucionar a una colangitis esclerosante secundaria. Después también esto nos puede ocasionar trastornos en el flujo hepático y estos trastornos en el flujo hepático pueden producir hiperplasia nodular focal e hiperplasia nodular regenerativa. Después de esta alteración o malformación que ya vimos, seguimos con aquella que se presenta entre la vena porta y las venas suprahepáticas. Esto puede producir los trastornos de flujo hepático que ya vimos, la hiperplasia nodular focal y la regenerativa. Y además encefalopatía hepática, pero es muy poco común, es en menos del 5% de los casos. Finalmente una malformación entre la arteria hepática y la vena porta nos puede provocar hipertensión portal que se presenta aproximadamente en el 17 a 40% de los casos. Siguiendo con las afecciones pulmonares ahora, vamos a ver que encontramos de dos tipos, fístulas arteriovenosas pulmonares e hipertensión pulmonar. Es común que estas manifestaciones se presenten después de los 30 años. La primera, las fístulas arteriovenosas ocurren en el 15 al 50% de los pacientes con esta enfermedad y consiste en vasos anormales. Estos vasos anormales van a ocasionar que la sangre pulmonar no pase por el filtro capilar pulmonar. Recordemos que en los pulmones es en los capilares donde ocurre el intercambio gaseoso. Al impedir el flujo de la sangre por el capilar, ya sea por una alteración en la arteriola o en la nula, la sangre no se va a intercambiar, no va a intercambiar gases adecuadamente, lo que va a provocar las alteraciones del intercambio gaseoso en el 20% de los casos. Además de esto, se pueden presentar manifestaciones neurológicas debido a la hipoxia tisular en el 8.3% de los casos y menos común también puede presentarse una hemorragia por rotura de los capilares o los dosos sanguíneos dentro de los pulmones. En lo referente a la hipertensión pulmonar ocurre en el 4 al 13% de los casos y se define así cuando hay una presión arterial pulmonar media mayor o igual a 25 miligramos de mercurio. Dependiendo de dónde se encuentre la hipertensión, ya sea precapilar o postcapilar, es como se clasifica. Es más común que la precapilar se manifieste en pacientes con mutaciones en el gen ACVRL1. En esta imagen podemos observar un absceso pulmonar que se da por el rompimiento de los capilares dentro de los pulmones y posteriormente una infección bacteriana. Esa es una de las complicaciones comunes en pacientes con afecciones pulmonares. Siguiendo con sus manifestaciones clínicas, tenemos las que afectan al tracto digestivo. Estas se presentan después de los 40 años y se presentan en forma de telangiectasias o hemorragias porque se rompen esas telangiectasias. Dependiendo de dónde se ubique el daño, es como se clasifica. Puede ser gastrodenal, cólica o gastrodenocólica. Por su parte, las afecciones neurológicas se presentan desde el nacimiento. Puede ser un absceso cerebral, del que tenemos una imagen más adelante, accidente cerebrovascular, hemorragia supracnoidea por una malformación vascular en la irrigación de la fiamadre, malformaciones arteriovenosas cerebrales y espinales. En esta imagen es donde logramos ver el absceso cerebral que podemos ver aquí y se estima en el caso clínico de donde saca esta imagen que puede estar infectada. En la imagen del centro tenemos telangiectasias en el colon. Aquí podemos ver las telangiectasias, estos segmentos de color rojo. Y en la última imagen es una en el antropilórico con sus respectivas telangiectasias. El diagnóstico de esta enfermedad es mayormente por manifestaciones clínicas. Para hacer un diagnóstico de esta enfermedad se establecieron los criterios de Curacao. Estos criterios de Curacao nos dicen que si el paciente cumple con más de tres de estas manifestaciones clínicas, el diagnóstico es definitivo. Si el paciente cumple con dos es un diagnóstico probable y si cumple con uno o menos es improbable. Vamos a iniciar con la epistaxis que ya vimos que es y esta se debe presentar de manera recurrente y o nocturna. El segundo criterio son las telangiectasias múltiples y estas en su mayoría se presentan en los sitios principales que mencionamos hace un rato, labios, lengua, cavidad oral, nariz y pulpejos. El siguiente criterio son las alteraciones o malformaciones arteriovenosas internas que pueden ubicarse en distintos órganos pulmonares, hepáticas, gastrointestinales y en el sistema nervioso central. Nuestro último criterio es un antecedente familiar de telangiectasia hemorrágica hereditaria y se considera que son los familiares de primera línea los que van a cumplir con el criterio de Curacao. Aparte del diagnóstico clínico también encontramos el diagnóstico molecular y este consiste prácticamente en la secuenciación genética de los genes que se pueden ver involucrados en esta enfermedad. El principal método de secuenciación genética o el más común en estos momentos es la reacción en cadena de la polimerasa, PCR. Y lo que se busca aquí es establecer la secuenciación de los genes ENG, ACVLR1, SMAT4 y GDF2. Sin embargo, también existen otras técnicas que nos pueden ayudar a esto, como la técnica FISH, secuenciación de nueva generación, Sanger y pruebas citogenéticas. El diagnóstico prenatal no se recomienda ya que la razón riesgo-beneficio no es favorable. Esto quiere decir que mediante un procedimiento prenatal para la obtención de muestra se expone demasiado al producto sin tener un beneficio claro o significativo en comparación si este proceso se realiza de manera postnatal. De modo contrario, al momento del parto sí es importante que se tome una muestra de cordón umbilical si el niño o el recién nacido es hijo de un padre o madre enferma, para así poder determinar mediante un método de secuenciación si el paciente o el recién nacido es portador o no de la enfermedad. El tratamiento de esta patología va dirigido hacia las manifestaciones clínicas, dado que es una enfermedad genética y no tiene cura. En lo referente al epistaxis se recomienda el uso de ácido tranexámico. Este ácido tranexámico actúa como un antifibrinolítico que va a permitir que la sangre coagule mucho mejor. Al tener una mejor coagulación, las hemorragias van a reducir. También se puede utilizar estrógenos, ya que los estrógenos van a convertir el epitelio cilíndrico pseudoestratificado, ciliado con células calififormes de la mucosa respiratoria, a epitelio queratinizado. Esta conversión del epitelio va a ayudar a que se haga más resistente a fricción y se destruya menos. Al evitar esta destrucción, las hemorragias son menos frecuentes. La afección hepática se trata de manera definitiva por un trasplante hepático, ya que recordemos que hay malformaciones vasculares. Sin embargo, cuando no se trata de esta manera, podemos tratar uno de los primeros síntomas, que es la insuficiencia cardíaca por hiperaflujo o la insuficiencia cardíaca congestiva. Esto se trata con el fármaco Bebasizumab. Por su parte, la colangitis isquémica leve se puede tratar con ácido ursodioxicólico. En cuanto al tratamiento de las afecciones pulmonares, encontramos primero aquel dirigido hacia las fístulas arteriovenosas. Tratar las fístulas arteriovenosas de manera muy específica es difícil. Sin embargo, las consecuencias de que éstas se presenten, sí se pueden tratar. Una de esas consecuencias es la acumulación de bacterias y de sangre en ciertas regiones de pulmón debido al rompimiento de los capilares, como lo vimos hace rato. Para evitar esto, se recomienda el uso de antibiótico como método profiláctico antes de cualquier procedimiento con riesgo de bacteriemia. Uno de estos procedimientos pueden ser los procedimientos odontológicos. Además de esta profilaxis, para solucionar las fístulas, se puede recomendar la embolización. Sin embargo, la embolización no es tan efectiva cuando el daño se encuentra muy propagado por el pulmón, porque prácticamente se tendría que embolizar todo el pulmón. En lo referente a la hipertensión pulmonar, el tratamiento es muy similar a la hipertensión sistémica y básicamente consiste en la restricción de sal en el uso de diuréticos, tratar a la anemia para mejorar el flujo sanguíneo y tratar la fibrilación auricular debido a la anemia. Por su parte, la esperanza de vida en un paciente sin tratamiento sí se reduce, pero la magnitud de esta reducción va a depender del tipo de complicación que se tenga. No es lo mismo una complicación por una epistaxis o por una telangiectasia a una complicación pulmonar o hepática grave. En un paciente con tratamiento, la esperanza de vida es similar a la de la población general. En lo referente a calidad de vida en un paciente con o sin tratamiento, ésta sí se reduce, aunque la reducción es menos en pacientes que han recibido un tratamiento pronto y oportuno para su complicación. Esta reducción se da principalmente por los requerimientos de atención médica que tienen los pacientes con esta patología. Por ejemplo, nuestro paciente va a estar asistiendo constantemente a urgencias, a diferentes citas médicas, dado las diferentes hemorragias, complicaciones hepáticas, complicaciones pulmonares que se presenten. Algo también común en pacientes con complicaciones pulmonares es la reducción en su actividad física intensa, ya que no hay un suministro de oxígeno suficiente para que pueda soportar esta carga intensa de actividad física. Esto sería todo de mi parte. Aquí hay algunas referencias que utilicé para desarrollar este video y por favor compartan este video y sigan al canal. Bueno, esto ha sido todo por el video de hoy. No olviden darle like, compartan los videos, suscríbanse al canal y si tienen alguna duda pueden dejarla en la cajita de los comentarios. Nos vemos hasta el próximo video. Muchas gracias.